¡Andale! Hacia mí Déjate llevar Por la música que incita Nuestros cuerpos no quieren parar Deja de luchar Tienes razón para que me ames Nuestro destino es así ¡Suave! Como me mata tu mirada ¡Suave! Es el perfume de tu piel ¡Suave! Son tus caricias Como siempre te soñé Como siempre te soñé ¡Suave! Como la brisa de verano ¡Suave! Como transportas al placer ¡Suave! Amor sin prisa Como siempre te soñé Como siempre te soñé ¡Suave! ¡Suave! Como me mata tu mirada ¡Suave! Es el perfume de tu piel ¡Suave! ¡Suave! Son tus caricias Como siempre te soñé ¡Como siempre te soñé! ¡Como siempre te soñé! ¡Como siempre te soñé!